Aire Si tus ojos eran ricos negros Si los dientes cajos de limón No recuerda el arco de tus cejas Ni siquiera puedo hablar apenas De otra cosa que no sea color Lámete cuando baja la marea Puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja atrás el paso del amor Lámete cuando baja la marea Usando la estructura del dolor A ti con un mecanismo de defensa Para que no se ahogue el corazón Aire Me falta el aire Me falta en la tarde de verano No logro describirte Mámenas perpilará Que las horas están difuminando Aire Intentó dibujar Los nervios de lo casi ya no vuelan Que es difícil nos reconocer Con todo lo que amamos Que no habías pegado apenas media Aire Ahora cuando baja la marea Y el no fraude es toda Que pena Que pena Esos Esos